El Espíritu de Dios está sobre mí Él me da un grito para dar la buena nueva Él me ha unido para dar la buena nueva Él me ha llegado a anunciar la libertad Él me ha llegado a anunciar la libertad A los prisioneros y a los comprimidos A los prisioneros y a los comprimidos El Espíritu de Dios está sobre mí El Espíritu de Dios está sobre mí Él me ha unido para dar la buena nueva Él me ha unido para dar la buena nueva Él me ha salvado, corazón y a los comprimidos Él me ha salvado, corazón y a los comprimidos Él me ha salvado, corazón y a los comprimidos El Espíritu de Dios está sobre mí El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar una buena nueva. Él me ha ungido para dar una buena nueva. Me vengo a sanar los corazones de Trabajo. 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 Él me ha ungido para dar una buena nueva. Él me ha ungido para dar una buena nueva. Él me ha ungido para dar una buena nueva a los corazones. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar una buena nueva. Él me ha ungido para dar una buena nueva. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar una buena nueva. Él me ha ungido para dar una buena nueva. Él me ha ungido para dar una buena nueva. Por venir a confirmar a este grupo de jóvenes que hoy le dan ese sí generoso al Señor, el sendos soldados de Cristo por el sacramento de la confinación. Y por medio de usted van a ser ungidos en la gracia del Espíritu Santo. Le reitero mi gratitud y mi alegría por estar acá presente como el pastor que Jesús nos ha enviado en este día Dios lo bendiga en su labor apostólica como obispo y damos inicio a nuestra celebración Como recibimos a nuestro señor obispo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la paz esté con ustedes Y con su Espíritu Para celebrar dignamente estos sagrados ministerios reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho el pensamiento, la palabra, obra y la misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre dirigen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que he pecado por mí, ante Dios nuestro Señor Dios Padre bueno y misericordioso, obtenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida en la vida Amén Señor, ven piedad Señor, ven piedad Señor, ven piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Cristo, ven piedad Cristo, ven piedad Señor, 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 ven piedad Oremos. Amén. 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 Dios está, Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Dios es el Rey del Universo, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara entre los muertos para entrar en su gloria. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes, y vos recibimos la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que llorareis, llorareis vosotros mientras el mundo está alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar la luz siente tristeza, porque ha llegado su hora, pero en cuanto le haga la luz al niño, ni se acuerda del amor. Por la alegría de que el mundo ya ha nacido un hombre, y también vosotros. Ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Es el día que yo no me preguntaré, llorareis vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Estos jóvenes fueron bautizados por la promesa de que serían educados en la fe, y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron en el bautismo como responsables de la instrucción catequética. Tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente, y también a su pastor, de vuestro padre, el señor comispo que nos acompaña, que estos jóvenes han recibido la catequese convenientemente a su edad. Gracias, Padre Álvaro, por tu testimonio acerca de estos jóvenes de la parroquia, y nosotros, con la autoridad de la Iglesia, en nombre del Señor, nos elegimos esta tarde para que reciban el sacramento de la confirmación. Le damos una plaza. Aplausos Aplausos Querido Padre Álvaro Querido Padre Rafael Queridos hermanos y hermanas Queridos jóvenes que van a recibir hoy el sacramento de la confirmación. Al recibir este sacramento, ustedes hoy van a vivir la gozosa experiencia interior de la presencia del Espíritu del Señor en su corazón. El Espíritu del Señor que ustedes han recibido ya el día del bautismo. Este es un momento importante en la vida cristiana de ustedes, que hoy reciben como un nuevo aire fresco en su corazón, un aire que los alienta y los renueva, el aire del amor de Jesús. En un mundo que está contaminado, hoy ustedes van a recibir una bocanada de aire fresco y puro. El viento, el aire del amor de Jesús, que los hará fuertes y alegres, capaces de vivir el Evangelio y de dar testimonio de Él con su vida en medio de la sociedad. Todos nos alegramos como ustedes y vamos a rezar por ustedes esta tarde. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy que antes de su pasión y muerte, Jesús les dice a sus discípulos, «Ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo se alegrará, ustedes estarán tristes, sin embargo, su tristeza se convertirá en alegría». Jesús sabía que su muerte sería una tragedia para los discípulos, un motivo de tristeza profunda. Se sentirían solos, desorientados, abandonados. Se los dice. Sin embargo, Jesús sabía también que esa tristeza sería pasajera, momentánea, que volvería a alegrarse. Y se los dice también. Efectivamente, con la resurrección de Jesús, con la nueva presencia del Señor en medio de ellos, después de la resurrección, los discípulos se llenaron otra vez de gozo y sus corazones rebosaron de paz, de entusiasmo y de esperanza. Jesús pasó de la muerte a la vida y sus discípulos pasaron del abandono a la compañía del Señor, de la tristeza al gozo profundo. Esta es la experiencia de la Pascua, es un camino de la soledad a la presencia, de la tristeza a la alegría. Lo que vinieron los discípulos de Jesús es una experiencia válida para nosotros hoy. La resurrección del crucificado nos enseña una cosa muy importante que no debemos olvidar nunca. Ninguna tristeza es para siempre. Nunca quedamos totalmente solos. Nunca estamos abandonados para siempre. Cuando nos sintamos solos, no olvidemos que junto a nosotros está Dios. Cuando estemos tristes o desorientados, no olvidemos que el Señor estará con nosotros devolviéndonos la alegría, el sentido de vivir. Dios siempre hará surgir en nuestra vida motivos para esperar y alegrarnos. Dios siempre nos dará fuerzas para levantarnos, para sonreír y seguir viviendo con entusiasmo. Este es el misterio de la Pascua, vivido por cada discípulo y discípula de Jesús. Y para que los discípulos comprendieran todavía mejor esta experiencia de la muerte y resurrección del Señor, que ellos la vivieron como un paso de la tristeza a la alegría, de la soledad a la presencia, el Señor usa una imagen muy llamativa que todos podemos comprender, la de una mujer que da a luz una criatura en medio del dolor del parto. Una mujer, dice Jesús, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque le ha llegado su hora, pero cuando nace el niño ya no recuerda su angustia por la alegría que siente al traer un hombre al mundo. La Pascua ha sido como un parto doloroso. La cruz representa los dolores del parto. La resurrección es el nacimiento de una nueva criatura. Jesús resucitado es el hombre que ha nacido para el mundo, el hombre nuevo que ha nacido en la historia humana en medio de los dolores de la cruz. Y así como Jesús surgió lleno de luz, lleno de gloria en su resurrección, también nosotros por el bautismo morimos y resucitamos con él a una vida nueva. Y esta dinámica de la soledad a la presencia, de la tristeza al gozo, de la muerte a la vida, de los dolores de parto al nacimiento de la criatura, nos va a acompañar toda la vida. Nunca nos vamos a quedar con los dolores de parto, siempre vamos a dar a luz. Dios es bella en la imagen maternal para hablar de la Pascua de Jesús. Dios es como una gran madre que da luz al resucitado. Y esto nos va a ocurrir siempre en nuestra vida, por eso no nos podemos resignar a la tristeza, no nos podemos quedar caídos cuando nos sentimos solos, no debemos dejar que los problemas nos abrumen y nos agobien, no debemos perder la esperanza y la alegría. Porque esta dinámica de la Pascua ha marcado y debe marcar nuestra vida para siempre, desde que somos bautizados. Para esto Jesús nos ha dado su Espíritu. Dice el Evangelio de Juan, que es el que leímos hoy, solo que en otro capítulo, hoy leímos el 16, en el 20, después de la resurrección, el Señor resucitado se presentó en medio de los discípulos y sopló sobre ellos, el aire que les decía yo, al inicio. Sopló sobre ellos diciéndoles, reciban el Espíritu Santo. Este gesto de Jesús, que sopla sobre los discípulos, tiene un significado extraordinario. Les está comunicando el misterio de la Pascua, a ellos y a nosotros. En el primer libro de la Biblia, en Génesis, se narra la creación de la humanidad. Y ahí en el capítulo 12 nos dice que Dios modeló a Adán con barro que tomó de la tierra, con sus manos. Y luego, ya ve Dios, sopló sobre ese barro y sopló aliento de vida. Y aquel barro se volvió un ser viviente. Esto es el ser humano, esto somos cada uno de nosotros. Un poco de barro, pero un poco de barro amado por Dios. Un poco de barro que Dios ha tomado tiernamente en sus manos. Eso somos nosotros, somos tierra. Pero una tierra preciosa a los ojos de Dios, querida por Él. Somos un poco de barro animado, penetrado por el Espíritu de Dios. Y eso va a ser también la Iglesia, barro animado por el Espíritu de Jesús. Somos barro. Y por eso a veces, como el barro nos quebramos, nos ensuciamos. Pero no somos solo barro, somos también una presencia llena del poder, de la novedad, de la fuerza del Espíritu de Dios. Y por eso siempre nos rehacemos, siempre volvemos a la vida. Nosotros vamos a ser siempre creyentes frágiles, de fe pequeña, siempre débil, temeroso. Nosotros caemos, nos olvidamos del Señor. Así nos va a ser siempre cristianos de barro, comunidades de barro. En cualquier momento nos quebramos como los objetos de barro. En cualquier momento nos ensuciamos como las pasijas de barro. Pero no somos solo barro. Tenemos también dentro el aliento divino del amor del Señor, que nos permite volver siempre a vivir, volver siempre a sonreír, volver siempre a caminar con esperanza. El Espíritu de Jesús resucitado. Y solo el Espíritu de Jesús nos hace cristianos vivos, alegres, comprometidos. Solo el Espíritu de Jesús hace que la Iglesia sea una comunidad de barro, pero llena de luz y de vida. Fuerte, valiente, misionera. Si el Espíritu de Jesús no nos anima, no nos llena, no está presente en nosotros, somos puro barro. Barro, débiles, frágiles, miedosos. Para ser testigos y misioneros de Jesús necesitamos que su Espíritu llene de vida y de fuerza nuestro barro. Sin Él, los demás no podrán captar en nosotros la paz y la alegría y la vida nueva de Jesús. Sin el Espíritu seremos continuamente víctimas de nuestras debilidades, de nuestro egoísmo, de nuestros afectos y pasiones desordenadas. Sin el Espíritu, los problemas nos derrumbarán y nos vamos a caer al suelo y nos vamos a quebrar. La incertidumbre nos va a llenar de miedo. Vamos a caer en la tentación de ser y actuar como la mayoría lo hace en el mundo. Sin el Espíritu de Jesús nos vamos a dejar deslumbrar por los engaños del mundo. Ya no podremos hacer mejor y más humana y más fraterna la convivencia humana en la sociedad. Hoy estamos celebrando el sacramento de la confirmación para este grupo de jóvenes. Hoy ustedes van a recibir de manera especial el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que no va a venir de arriba ni de afuera, va a surgir de dentro porque ustedes ya lo recibieron en el bautismo. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por la unción con el óleo sagrado y la imposición de manos del obispo, ustedes van a recibir lo que les decía al inicio, aire fresco del Espíritu, fuerza nueva del Espíritu de Jesús. Les invito, pues, queridos jóvenes, a recibir con fe y alegría el don del Espíritu Santo, ahora en el sacramento de la confirmación. Llenos del Espíritu, su tristeza se convertirá en gozo, como dice Jesús en el Evangelio de hoy. Llenos del Espíritu, ustedes van a ser criaturas nuevas, como Jesús que nació del parto y de los dolores de la cruz. Van a ser criaturas nuevas nacidas del amor de Dios, que nos ayuda, nos cuida y nos perdona. Llenos del Espíritu, seremos testigos, alegres del Evangelio en medio del mundo. Así que les invito para que oremos juntos, como en Pentecostés, los apóstoles junto a la Virgen, María, la Madre del Señor, diciendo, Ven Espíritu Santo. Digamos todos juntos, Ven Espíritu Santo. Otra vez, Ven Espíritu Santo. Amén. 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 Los ponemos ahora todos en pie. Vamos a orar por estos jóvenes que van a recibir el don del Espíritu Santo, de una forma nueva, de una forma completa, en el Sacramento de la Confirmación. Antes de recibir el don del Espíritu Santo, queridos jóvenes, conviene que renueve personalmente la profesión de fe que sus papás y sus padrinos hicieron en unión con toda la Iglesia el día de su abogado. Y renuncen a todo lo que los aparta del reino de Dios y del amor del Señor, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y los malos. Yo les voy a preguntar ahora el nombre de la Iglesia. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todo-Poderoso que adorbe el cielo y la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la vida de mi María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y el amor de vida, que hoy les va a ser comunicado en un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles en el día de este cortés? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos moríamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a orar por estos amados. Por eso en el silencio para que Dios Padre todo poderoso le dame el Espíritu Santo sobre ellos y los fortalezca con la abundancia de sus doles, los consagre con su unción espiritual y los haga testigos y misioneros de Jesucristo y de los Evangelios. Dios Padre bueno y misericordioso, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tus santos demores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Ven aquí, ven aquí, el Espíritu Santo, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Espíritu de amor, damos la vida, promesa de Dios. Seremos los testigos de una gran misión. Espíritu Santo, llena mi corazón, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Espíritu de amor, damos la vida. Ven aquí, ven aquí. Espíritu de amor, damos la vida, promesa de Dios. Espíritu de amor, damos la vida. Dios nos queda, dice el Señor, ven aquí, Espíritu de Dios, 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 ven aquí, Espírit Seremos los testigos de una gran misión. Espíritu Santo, queda mi corazón, queda mi Espíritu de Dios, enciende en los ojos. El fuego del amor, queda aquí, escribimos mi amor, y danos buena vida, promesa de Dios. El fuego del amor, queda mi corazón, queda mi corazón, queda mi corazón, queda mi corazón. Oremos ahora, queridos hermanos, a Dios Padre Todo Poderoso, unidos en la misma fe, en la misma esperanza, en la misma caridad que procede del Espíritu Santo. Amén. 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 Llena mi ser, el Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser. Con tu presencia llename, con tu poder llename, con tu amor. El Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Oremos hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todo poderoso. El Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser. Llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, sea el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque Él, después de subir al cielo donde está sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos el Espíritu Santo que había prometido. Por eso, Señor, con todos los años, te aclamamos ahora y siempre cantando. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, santo es el Señor, llenos están el cielo y la tierra. De su gloria, santo es el Señor. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, santo es el Señor. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Por la ilusión de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tocó pan Cuando de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Por tu cruz y resurrección Nos ha salvado, Señor Por tu cruz y resurrección Nos ha salvado, Señor Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Acuérdate, Señor De tu inés entendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con el transorismo Tomás Y nuestros obispos auxiliares El Señor va a expresarse entre nosotros Y todos los patrones que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de tus hijos Engentrados en el bautismo Hoy han confirmado Marcándonos con el diseño del Espíritu Santo Custodia en ellos El don de tu amor Recuerden también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Todos los que han muerto en tu misericordia Por Cristo con él y en él Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Amén 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 Nosotros perdonamos a los que nos venen, no nos dejes caer la tensación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el reino de la gloria que siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el nombre del Señor nos damos unos a otros un saludo. Amén. Amén. Dime Dios que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no se invita a la gente de su casa, que no va a dar lo que va a pasar a la casa. Señor, no se invita a la gente. 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 Amén. Señor, no se invita a la gente. 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 Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Amén. 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 Bendice Señor sin cesar a estos hijos tuyos Que has consagrado con la unción del Espíritu Santo Y has alimentado con el sacramento de tu Hijo Para que superen todas las adversidades Adheren a tu Iglesia con la santidad de su vida Y con su trabajo y con su amor la extiendan por todo el mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Una de las palabras más bonitas a nivel mundial es la gratitud Dar las gracias de lo que se está celebrando Lo que se hace, su servicio, cualquier cosa Siempre hay que manifestar la gratitud, las gracias Hoy le damos gracias a Dios nuestro Señor Por la presencia de Jesucristo En nuestro querido Obispo Monseñor Silvio José Valles Traer el Espíritu Santo Confundiendo ese aire fresco Tan reposo como que la humilidad Para todos y cada uno de nosotros Que hemos sido también Como que dicen ungidos Por la presencia de Él Y por recibir también la gracia De la palabra y del Espíritu Santo De todos y cada uno de nosotros Gracias Monseñor por su cariño Que nos puede decir Pues bueno ya Y bienvenido siempre Y también quiero destacar la gratitud A Sor Mónica Que es la directora de los niños de educación De nuestra parroquia exactamente Que está muy bien Que me ha sorprendido Que es la madrina de ese joven Que es de México Es un joven Testimonio de nuestra parroquia Aquí hay gente muy valiosa Aquí hay gente muy linda Gracias a ella Que lleva la dirección de la catequesis De los adultos De los niños Y de los jóvenes Y también Tiene un grupo juvenil Que ya es muy grande Que es el de hacer Del laico O sea Las personas que pasan De 50 años Que es lo que son Es un grupo juvenil Que ya tiene Que lo reúne Y eso nos recuerda Monseñor Proayo Que es prácticamente El fundador De ese ministerio Que yo creo que sí Con un grupo inmenso También en San Tomás Entonces A ella Los catequistas Las personas Que de una o de otra manera Hicieron posible De su presencia Ayudando a preparar Este gran millete Y lo agradecemos De Dios nuestro Señor En el sacramento De la congregación Ser confirmados Quiere decir Saltado de Cristo Hablar de Cristo Dar testimonio de Cristo A ellos han sido llamados Por eso Y el aplauso Con la Aplausos 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 Veniendo de la bendición Yo quiero agradecer En el lugar Al Padre Álvaro Que siempre me recibe Y con tanto bendito Y me ha dicho palabras Tan bonitas Que yo ya no me voy a decir nada En el porto Pero él sabe Cuanto lo admiro También Cuanto admiro Su ministerio Y cuanto quiero También esta parroquia Las veces que he venido Me he sentido siempre Muy contento Y siempre quedo Con ganas de lo que quiero Para él voy Me tomamos la palabra Me he portado bien Para que me vuelva a invitar Gracias Gracias hermana Por el trabajo De la catequese Gracias al coro Gracias a todos los ministros Que están patrón Y que el Señor Siga diciendo A estos muchachos Hermanos y hermanas Que se han confirmado hoy Y a su familia No den y que se apague La llama El fuego Y el Espíritu del Señor En sus corazones Padre Álvaro Que Dios te bendiga Gracias a todos Padre Álvaro Que Dios te bendiga Y gracias por tu servicio Un abrazo a todos Gracias Vamos a recibir la bendición Diciendo amén Que Dios Padre Todopoderoso Que los ha adoptado Como hijos Haciéndonos renacer Del agua Y del Espíritu Santo Los bendiga Y los haga siempre Dignos de su amor Paternal Amén Que el unigénito de Dios Que el unigénito de Dios Que prometió a su iglesia La presencia continua Del Espíritu de la verdad Los bendiga Y los confirme En la confesión De la fe verdadera Amén Que el Espíritu Santo Que encendió en el corazón De los discípulos El fuego del amor Los bendiga Y congregándolos En la unidad Los conduzca A través de las pruebas De la vida A los gozos Del reino eterno Amén Y a todos ustedes Queridos hermanos Aquí presentes Los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Podemos ir en paz Gracias a Dios Lo que me han indicado Nosotros salimos en procesión Pero mientras tanto Se preparan aquí Todos los movilmados Para la foto Magistral Que llevarán Ya los plazos Para sus casas Te recuerdo El día de ese momento La confirmación Se organiza Acá ellos Y entre nosotros Salimos y retornamos Esperemos aquí Para la foto Ah pues Esto es fácil De una mensura Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí, acudé 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 a mí, ac Siento el fuego del Espíritu Santo Siento osos de la paz Siento los bajos de mi ángel Siento los dos, siento el ka Aquí se siente la presencia de Dios Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 acércate a mí Se llama, ándole el medio Esa te la pongo tampoco No va a crear una foto de mi familia aquí ¿Qué quiere decir? ¡Gracias! Señor Jesucristo 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 Señor Jesucristo